¡Suscríbete! Era un día bastante importante que es el Día de la Tierra, como podemos apreciar ya aquí se han instalado, podemos apreciar miles de participantes quienes van a pues demostrar su destreza no solamente en la maratón sino también en caminata. Como podemos apreciar un dron va a estar pues verificando el desarrollo de toda la competencia y sobre todo va a poder pues contar minuto a minuto el tema de la llegada para que no haya mayor inconveniente. Aquí vemos en imágenes además de todos los participantes que van desde los 13 años hasta pues categorías máster que elevan los 55 años de edad, podemos apreciar quienes van a dar la partida de honor ya en estos momentos es la ministra de Comercio Exterior Magali Silva además de algunas personalidades de la cadena Nat Geo, en este caso Fox International Channels Perú. Entonces estamos a breves minutos, te quiero contar algo más María de Jesús sobre esta carrera, lo que pasa es que gracias a esta carrera van a poder ser reforestadas cerca de 2000 hectáreas en las lomas de la Chay con una especie de árbol denominado Tara. ¿Y qué va a significar este árbol? Pues ayuda a canalizar el agua que se concentra en las neblinas pudiendo despejar un poco más. Estas dos hectáreas si lo digamos si lo pasamos a un tema más entendible vendrían a ser un espacio de poco más de dos canchas de fútbol. Entonces ya ahorita nos encontramos en el conteo regresivo, tres, dos, uno. Entonces así es María de Jesús, cómo se da inicio a esta maratón y caminata de la primera carrera Nat Geo en Lima. Y precisamente para tener mayor detalle sobre lo que te estaba comentando, me acompaña la gerente de Fox International Channels Perú, la señora Franca Moreno. Muy buenos días, nos encontramos en vivo para TV Perú, bienvenida. Ahora, cuéntenos un poco más acerca de la carrera, ¿cuántos participantes en estos momentos cuenta la carrera? Ahora están aquí 3.500 participantes inscritos, sin embargo pienso que hay muchísima más gente porque hay mucha gente que no tiene los polos y me imagino que se animó a participar por esta gran fiesta ecológica por el ambiente. ¿Cuánto tiempo han tenido de preparación? ¿Cómo han sido las inscripciones? Sí, ya tenemos prácticamente cuatro meses preparando la carrera, desde el año pasado ya teníamos visto a Perú como el próximo país donde se iba a realizar, ya que la primera en Latinoamérica había sido en Venezuela, luego pasó a Colombia y este es el tercer país. Tenemos cuatro meses preparándonos y súper, súper feliz de ver la gran acogida que han tenido los corredores y la gente que también viene a caminar por cuidar nuestro ambiente y además por las lomas de la Chay que todos los peruanos desde pequeños la conocen. Ahora, dígame una cosa, ¿cuántos kilómetros se van a recorrer? Se van a recorrer en la carrera cuatro kilómetros y en la caminata cuatro. Bien, usted ha comentado que hay bastante acogida y que, bueno, pues eso podría de repente significar que el próximo año se repita el evento en Lima. Por supuesto, el año que viene espero duplicar la gente que participe acá con nosotros, por supuesto que sí. María de Jesús, no sé si tienes alguna consulta en estudio pues para poderse la retransmitir a nuestra invitada. Claro que sí, Jacqueline, además de decirte que estamos sumamente contentos y compartimos esta alegría que tú nos transmites, Jackie, porque Nat Gio por primera vez hace esta carrera en nuestro país. ¿Y qué expectativa ve ella del entusiasmo de la gente, de los peruanos que el día de hoy han decidido ponerse la camiseta? ¿Qué le parece a ella este espíritu deportivo? María de Jesús, en realidad es un poco difícil escucharte. Hay bastante ruido por aquí, no solamente pues de las vivas de las personas que están corriendo y el apoyo de sus familiares, hay música, entonces es un poco difícil. Hay un bip también, no sé si me podrías repetir la pregunta. Bueno, yo creo que nuestra invitada, ¿no? La representante de Nat Gio y de Fox Channel International debe estar muy entusiasmada también, Jacqueline, porque ha visto la receptividad que tiene aquí en el Perú por parte de los peruanos, jóvenes, grandes, chicos, de sumarse a esta carrera que además tiene una noble causa como trasfondo, ¿no? María de Jesús, disculpa que te corte, sino que acá no se encuentra ya la ministra de Comercio Exterior, Magdalena Silva, junto pues también a la señora Franca Moreno. Ministra, muy buenos días, bienvenida a TV Perú. ¿Cómo estás? Muy buenos días con todos, feliz de estar acá con esta energía de los corredores, mostrando pues toda su participación y las ganas que tenemos todos de hacer pequeñas cosas día a día para concientizar al mundo que debemos cambiar y que todos podemos hacer algo por la protección del ambiente. Ministra, comentaba usted hace unos minutos en el estrado sobre la reforestación que se va a realizar de este árbol importante en las lomas de la Chaya. Así es, les agradecemos profundamente a Nagio por esa muestra de voluntad que han mostrado, que se ve reflejado en la reforestación que se va a hacer en las lomas de la Chaya. Son dos hectáreas con mil plantones de tara, como había mencionado, la tara es un árbol natural del Perú y que crece en Cajamarca, desde Cajamarca hasta Ayacucho, pasando por la Libertad. Es un árbol que lo que permite es captar la humedad del medio ambiente y a través de sus raíces la irriga por toda la tierra. Es uno de esos árboles maravillosos que además se utilizan tanto en la industria textil, en la industria de alimentos, en la industria de cuero, pero también nos sirve para esas mañanas cuando tenemos esos dolores de garganta, podemos hacer enjuagues de tara y es una maravilla y yo lo he usado. Ministra, ¿qué es lo que tiene en la mano? Vemos uno de los troféos. Mira, Marcelo Wong ha hecho, ha tenido a su cargo la creación de esta estatuilla que se va a dar a los ganadores por categoría y es una creatividad exactamente de Marcelo utilizando el logo y los colores de Nat Geo y la verdad que es una belleza como pueden ustedes apreciar. Muy bien, María de Jesús, entonces muchísimas gracias, Ministra. Si no tienes alguna consulta en estudios para potérsela retransmitir, esta es pues la partida, como podemos apreciar en ese momento familias enteras, hay que comentar también que son diversas las categorías, entonces precisamente, señora Franca, ¿nos puede comentar acerca de las categorías que estamos viendo en este momento? Sí, hay cinco categorías, juveniles de 13 años a 17, está la Master A, Master B y luego está la Super Master, en fin, son cinco categorías, pero pueden correr desde los 13 años hasta los 55 años o más. Algo que hemos visto también es que se le va a entregar medallas a todos los participantes. A todos los participantes, Nat Geo ha diseñado una medalla en muestra de que ha estado presente en un día tan importante para Perú. Entonces, María de Jesús, nosotros con este panorama y en compañía de las ministras recalcar que son más de 3.500 participantes y que ha quedado pues totalmente complacida la meta y sobre todo ya establecida la meta que probablemente se vaya a repetir el próximo año. Entonces, María de Jesús, nosotras con esta información regresamos contigo en Estudios. Excelente, Jacqueline, muchas gracias. Efectivamente, podían haber optado, como tú lo decías muy bien, hay categorías, pero también optar por la carrera, ¿no es cierto?, 8 kilómetros, o la caminata de 4 kilómetros y sumándose a esta carrera de Nat Geo que busca reforestar 12 hectáreas de las lomas del Achay. Interesante.